Hola amigos, hoy les voy a hacer un vídeo cortito, bueno muy sencillito, que es darle brillo a una maderita y nada, con un poquito de goma laca y otro sistema más rápido, como a muchos no les convence lo de estar dando muchas manos y lo ven lento, también hay un sistema que es rápido para dar, que es darle a goma laca y bruñirla con virutas, ahora lo ven en el vídeo, saludos voy a cabrija seca 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 bruñe más la seca muy bien ahora lo haremos o maraca vamos a bajar una velocidad vamos a bajar una velocidad ahora lo haremos con la velocidad y la velocidad y la velocidad y la velocidad seca Y con las viruitas. Y con las viruitas. Si están pensando en comprar un torno y tienen dudas sobre la velocidad, si las poleas van bien o no, pues el cambio manual ya ven que tampoco cuesta mucho. Es una primera mano de goma laca. A ver si como hago esto no va a brillar. Si queremos dar otra. Ahora voy a dar la mano para no cambiar todas las velocidades. Se seca un momento con el alcohol. Enseguida se va a parar. Ok. Seca un momento. Ok. 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 ¿Ven que ha quedado? Bien. Y ahora si le queremos dar cera, pues brillar un poquito más. Después de la gomalaca, pues la cera ya es lo que se puede ir renovando. Y ahora si le queremos dar cera. No hace falta demasiada cosa más. Y ahora si le queremos dar cera. El brillo. A ver si consigo. Ya ven. El palito. No. 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 No.